Nuestro equipo ya ha arribado a Brasil para prepararse por la fecha 2 de la Copa Subamericana mañana vs Santos. Recuerden que con golazo chilep podrán obtener increíbles premios totalmente gratuito. Las Tanas lamentablemente perdieron contra el Chaguito, pero ahora por la cuarta fecha se preparan para enfrentar este sábado a Fernández Vial, y nuestra sub 16 goleó 7-2 al unión y la sub 19 perdió. Después de haber hecho un papelón con las entradas, perdimos con la U 2-1 con gol de Riveros. Nuestro ex DT por fin se fue, y suena Marco Giuseppe para reemplazarlo. Terrible. Nuestro masculino de futsal empató en un amistoso, y nuestras femeninas de futsal lamentablemente cayeron en la primera fecha 4-0. Y hay rumor de que Javier Quiñones podría volver a mitad de año. Y ya saben, todo lo de Audax, encuéntralo en nuestro canal de YouTube. Sando Rossi quedó ronco de tanto gritar fuera Fernández.